Un jugador que está al nivel de los mejores jugadores de Europa, un joven atacante que tiene ganas y sed de victoria. Estoy hablando de Dusan Blajovic, serbio perteneciente a la Juventus de Italia. Y bueno, toda historia tiene un origen. Blajovic nació un 28 de enero del 2000 en Belgrado. Comenzó uniéndose a las juveniles del Partizán de Belgrado en el año 2014. Y un año después se convirtió en el jugador más joven en firmar un contrato profesional con el conjunto serbio. Su debut como profesional fue un 21 de febrero de 2016. Otro dato es que con 16 años y 22 días se convirtió en el jugador más joven en jugar un partido de la historia del Partizán. El 1 de julio de 2018 se hizo oficial su fichaje por el Fiorentina, esto por solo un millón de euros. Durante la temporada 2018-2019 participó principalmente en el equipo sub-19, anotando un total de 18 goles. Desde ese momento Blajovic comenzó una progresión increíble que lo llevó hasta donde está hoy. La temporada siguiente Blajovic partió de suplente de Federico Chiesa y también de Frank Ribery, nada más y nada menos. Vean el equipazo que tenía la Fiorentina sin saberlo. Federico Chiesa, Frank Ribery y Dusan Blajovic. Disputó un total de 34 partidos entre Liga y Copa, donde anotó 8 goles. Después de la salida del italiano Chiesa en la temporada 2020-2021 rumbo a la Juve, el serbio se echó el equipo al hombro, mejoró muchos registros, anotó 21 goles en 40 encuentros. Desde ahí se le empezó a elogiar. Como sabemos, la Fiore no pudo retenerlo por mucho más tiempo y el 28 de enero de 2022 fue traspasado a la Juventus de Turín. Debutó el 6 de febrero y tardó solamente 12 minutos en marcar su primer tanto como Bianconero. Y esto no queda aquí. Ya se estrenó con la Juve en Champions también. Dusan debutó el 11 de octubre de 2020 con la selección absoluta de Serbia. Esto en un partido de la Liga de Naciones de la UEFA. El valor de mercado del joven de 22 años está aproximadamente en los 70 millones de euros. Mucha gente lo pone al nivel de Haaland y Mbappé. ¿Ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios. En toda su carrera ha anotado 76 goles en 164 partidos. No cabe duda que tiene un olfato goleador tremendo. Esta temporada ha estado completamente encendido. Ha marcado 24 veces. Sin duda alguna se une a ese grupo de grandes promesas que tiene el fútbol mundial. Promesas que ya prácticamente se están cumpliendo con la decadencia de eras pasadas. Lastimosamente es así. Pero yo pienso que el futuro del fútbol está en buenas manos. Bueno amigos, déjenme su opinión en los comentarios. Dale like al video si te gustó. Suscríbete si no lo estás. Muchas gracias por verlo. Hasta la próxima.